Queridos ecuatorianos, hoy haré un anuncio importante al país. No aceptaré la postulación para ser candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones del 20 de agosto. Lo hago con un profundo amor por la democracia. Lo hago por un respeto a ustedes los ciudadanos. Gracias por ver el video.